Hemos venido aquí al Pirine Aragonés, a la caza de rececho de Corzo, y bueno, al final es una caza que es bastante dura, tenemos bastante desnivel, es una caza de alta montaña normalmente. Para este rececho hemos elegido este equipo, un Shabbat, un 111 draite, con cañón Proust, que al final es bueno. Proust es uno de los mejores fabricantes de cañones del mundo, incorpora la acción Shabbat, que es una acción muy buena, y el gatillo de la co-trigger. Luego encima le hemos montado un Leupold 1x5, un 3x15 x 56, que al final pues bueno, tenemos 15 aumentos, suficientes para hacer un tiro ya considerable. Tenemos la torreta, que es muy importante para este equipo de caza, ya que al final, pues bueno, este rifle sin 308, y a tiros ya un poco largos hay que corregir, y campana de 56, que al final el corzo, normalmente, las obras crepusculares se aprovechan mucho en este tipo de recechos. Los corzos suelen salir muy pronto y se suelen esconder bastante tarde. Es un equipo muy ligero, y que cumple con todas las prestaciones para este tipo de caza. Después le hemos elegido la nueva Remington, la Corelock Tipeth, que es una punta de plástico, es la nueva Q-Tip, y pues bueno, tenemos aquí la puntita de polímero, una expansión rápida, y es una, la verdad que es una bala que, como hemos pedido probar, se ha comportado muy bien, ya que el corzo ha caído en el mismo sitio que donde lo hemos tirado. Para poder valorar las piezas, hemos elegido los BX2, los 10-52, al final pues bueno, por lo mismo que cogemos 56 de campana en el visor, pues un poquito más de campana, para poder tener un poquito más de luz en las horas crepusculares. Un prismático muy cómodo, que viene con su arnés, al final pues bueno, es lo mejor para este tipo de recechos, ya que al final lo habíamos colgado y no nos molesta para nada. Y como no puede faltar para este tipo de caja, pues un telémetro, un RX 1600, que es uno de los mejores telémetros que hay. Lo bueno que tiene es que es uno de los telémetros más fiables del mundo, luego es muy compacto, muy resistente, se puede llevar en cualquier sitio. Y por último, para finalizar, para hacer tiros así largos, pues necesitamos un apoyo. Y en este caso hemos elegido este apoyo francés, que es uno de los apoyos más estables que hay ahora mismo en el mercado, dentro de que no es un bipode que se acople en el rifle. Con esto conseguimos ajustarlo a nuestra altura y poder tener un tiro pues largo, muy tenso y muy cómodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!